Secretos de los famosos, a Lucero sus fans le dicen, ponte las pilas porque te roban al Manuelito. Sin duda alguna, el reality retador hizo la magia de juntar nuevamente a esta pareja y todo parece indicar que seguirán juntos, al menos en el trabajo, ya que hace unos días la novia de América anunció un espectáculo junto a su ex esposo Mijares. La cantante, actriz y empresaria mexicana, Lucero, ha demostrado que a pesar de sus 52 años sigue teniendo una figura esbelta. A través de sus redes sociales, la actriz ha acostumbrado a sorprender a sus seguidores por lo hermosa que luce con cualquier prenda de vestir, asimismo por lo natural que sale en sus fotografías ya que le gusta salir sin maquillaje. Mediante su cuenta oficial de Instagram, Lucero es muy activa y es que la actriz de El Privilegio de Amar compartió un clip donde aparece junto a su ex esposo y padre de sus dos hijos, Manuel Mijares, en una foto del recuerdo cuando eran pareja y estaban muy jóvenes. En dicho clip se puede leer lo siguiente, Mi gente linda de Puebla, ¿quién se apunta para el 13 de febrero? Muy muy feliz de que pronto estaremos cantando con ustedes en el Auditorio Metropolitano. Con dicha publicación sus fans enloquecieron y dejaron los siguientes comentarios. Me la vivo llorando por su culpa. Monterrey los espera. Momento para ponerse a llorar por no ser de Puebla. Son señales, son señales. Hagan uno en Ciudad de México que les cuesta, aquí viven. Lucero espero todo salga fantástico y sé que así va a hacer y ponte pila porque te roban al Manuelito. ¡Los amo! Siempre he dicho que son la pareja número uno de México. ¡Saludos! Ah, ¿volvieron de nuevo? Me gustaría que fueran pareja nuevamente. Lucero y Mijares son una de las exparejas más queridas del espectáculo mexicano, esto a pesar de su dolorosa separación luego de 14 años de matrimonio. Pero en este 2021 parece que todo cambió y los cantantes ya se muestran juntos, aunque solo profesionalmente y como padres y dada su gran amistad ya anunciaron cuándo sus fans podrán verlos a los dos al mismo tiempo y en un mismo escenario. Los fans de estos famosos sueñan con que retomen su relación de pareja, pero aunque estos cantantes volverán a estar juntos, será solo por cuestiones laborales. Y es que no solo estuvieron cerca en el retador, cuyo programa fue todo un éxito, sino que han confirmado fecha para el concierto nuevo en el mismo que la novia de América anunció con esta frase, hasta que se nos hizo. ¿Y tú? ¿Estarás en primera fila en este concierto? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.